Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados y las certificaciones en esta fascinante idea del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo, ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Me topé con un estudio muy interesante de la Facultad de Psicología de la Northwestern University que dice que las personas podemos dividirnos en cuatro diferentes categorías por el grado de dificultad que tenemos en nuestra capacidad de ser humanos, que es bastante complejo. ¿Y qué me gustó de este estudio? Uno, que lo simplifican, generalizan o categorizan solamente en cuatro. Y segundo, que dice que todos tenemos algún rasgo de este tipo de personas difíciles. Entonces, mientras lo vayamos mencionando, piensa en cuál entrarías tú. Por lo tanto, podríamos pensar que las recomendaciones es cómo no ser una persona difícil, pero pues bueno, me metería con nuestra calidad humana que dicen estas facultades de psicología, que si todos tenemos estos rasgos, es porque es normal y natural en algún momento ser problemáticos. Por lo tanto, la recomendación sencilla y simplista te sería, no seas una persona difícil. Pero como lo somos, vamos a enfocarla a cómo lidiar con las personas difíciles. ¿Por qué? Porque estos mismos estudios dicen que siempre encontramos a las personas difíciles en los lugares más cercanos. Aplastantemente la gente dice, personas difíciles, mis hermanos, mis padres, mi pareja, mis compañeros de trabajo, mis jefes. Y en el último lugar, a los amigos, porque a los amigos generalmente los escogemos. Y tal vez, si no estamos de acuerdo con un rasgo de esos de su personalidad que se nos hacen problemáticos, pues nos alejamos, pero del resto no podemos hacerlo. Por lo que dejémonos de preámbulos, cuáles son los cuatro tipos de personalidades o personas difíciles y cómo lidiar con ellas. Primero te digo los tipos de personas. Lo voy a decir en inglés porque así lo dice el estudio. Los downers. Los downers serían los que dan para abajo. Los que tienen una actitud negativa y una actitud más que negativa, pesimista. Pongamos algunos ejemplos que nos sirvan como hilo conductor. Imagínate que está haciendo mucho calor o que el fin de semana tienes una boda o que hay que vacacionar. El downer es el que diría, ay, qué horror, es que hace mucho calor, es que no puedo trabajar así. Ah, la playa de vacaciones, no, es que es muy aburrido, nos la pasamos mal, voy a sudar. Ah, que es a la montaña, no, que hace mucho frío y me voy a cansar. A todo le encuentran un pero. Qué flojera la boda de mi prima este fin de semana. Ese sería el downer. Vamos a ver el siguiente, que es el show ofista. El que le gusta llamar la atención, el show of. ¿Cuáles son este tipo de personalidades? Siempre quieren tener la atención y el foco en ellos. Y buscan la admiración y la atención de los demás. Los siguientes serían los pasivos, y aquí lo digo en español. El pasivo es aquel que el problema se da porque no hay confrontación. Es el de, hay que irnos de vacaciones, ¿dónde quieres? Pues donde tú digas. ¿A qué hora salimos para la boda? Pues no sé lo que tú digas. Entonces se convierten en personalidades difíciles de lidiar y problemáticas por la pasividad que tienen. Y los últimos son los tanks. Dicen tanks como tanque porque lo que buscan es la confrontación. Siempre están defendiéndose o atacando. Son personas muy directas y que incluso son agresivas. ¿En cuál de los cuatro te clasificaste? No sé. Yo puedo verme reflejado tal vez en los show ofistas. Pero el chiste es que si tú te topas con una persona que es downer, show of, pasiva o tank, ¿cómo tendrías que responder? Y el desarme. ¿Cómo los vamos a desarmar? A través de su propio veneno y de su propia problemática. Has escuchado muchas veces que el veneno es antídoto y ve qué forma tan inteligente e interesante de lidiar con estas personas difíciles. Una persona que es downer, una persona que da para abajo, una persona que es pesimista. Imagínate que te dice algo como, es que qué flojera, no se me antoja, no quiero a la boda de mi prima este fin de semana. En vez de animarlo, en vez de decirle, el optimismo sí se puede, te la vas a pasar muy bien, va a estar fulanito, menganito, ve todo por el lado amable. Le tendrías que decir algo como, tienes razón, qué flojera, no vayamos. ¿Qué pasa con este tipo de respuestas? La persona se obliga solita a decir algo como, pues sí, pero no podemos cancelar, de todas formas tenemos que ir. Y nada más le dices, pues sí, de hablar. Si es una persona que está quejando del calor y, oh, imagínate en el trabajo, lunes, odio los lunes, qué flojera, además con este calor no dan ganas de trabajar. Tú primero no te dejes envenenar, tú no te contagies de la negatividad y de esa semilla negativa. Tú puedes decir, pues sabes qué, yo traigo buen ánimo y a mí me gusta el calor. Simplemente le tendrías que decir a esa persona, tienes toda la razón, no hagas nada. Y él solito o ella solita va a decir, pues sí, pero ni hablar, tengo que trabajar. Y se va a ir con su negatividad sin que a ti te cause el mayor problema. El show ofista le gusta captar la atención, le gusta la admiración, le gusta tener el spotlight o el seguidor de luz encima todo el tiempo. Por lo tanto, regánaselo, dáselo, le encanta. Y muchas personas generan el show ofismo, el volteame a ver, a través no solamente de enlucirse y decir, es la boda y tengo que ser la más espectacular y cómo me veo, o el más espectacular, sino muchas veces es a través de la victimización. El decir, pobrecito de mí, es que me siento muy mal y nadie tiene la consideración de que de todas formas tengo que ir a la boda. Así les gusta también llamar la atención. ¿Qué es esto? Pones el reflector diciéndole cosas como, guau, te ves espectacular, sin duda, vas echando tiros. Pero si es la persona que es así depresiva, show ofista por la victimización, dile la papacho y la palma de la espalda decirle, sí, tienes razón, pobrecito, pobrecita de ti, que nadie piensa en que estás enfermo y tienes que ir a la boda. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que le estás dando a su propio ego, problemáticas del ego, lo que necesita. Porque si tú lo que dices es algo que genere confrontación o que le quite el centro de atención, se enojan y el problema se hace aún mayor. Vamos con los pasivos. ¿A dónde quieres ir de vacaciones? ¿A dónde tú quieras? ¿Qué quieres comer? No sé, pide tú, ¿a qué hora salimos a la boda? Esas personas que son pasivas, no tomes uno decisiones por ellas y lo que tienes que hacer es dejar de pensar que en ti están las elecciones de cualquier tipo. Imagínate que estás en el trabajo y tú tienes una persona pasiva en tu equipo de trabajo que le dices, proponme una estrategia. Y la respuesta es, ¿cómo le harías tú? Pues lo peor que puedes hacer es darle tú la estrategia, pues si no, ¿para qué necesitas esa persona en tu equipo de trabajo? Por lo tanto, tienes que utilizar o la mayéutica, que es responder con más preguntas a que la persona saque la conclusión, o con las contrapreguntas cuando te dicen cosas como lo que tú quieras. Entonces, ¿a qué hora salimos? Pues no sé, lo que tú creas o lo que tú quieras. La mayéutica sería, ¿a qué hora crees que sea conveniente salir? Si te vuelve a decir, no sé, en ese momento tendrías que decirle algo como, pues entonces, no sé, no saldremos a ninguna hora hasta que tú no lo decidas. Y la persona termina tomando la decisión. Contrapregunta, mayéutica, o simplemente decir, aquí no va a pasar nada hasta que tú decidas. Y el tank, la agresividad. Ten cuidado con el veneno antídoto en esta última, porque aquí sí tiene que haber una confrontación, quiere decir, tienes que saber poner límites, pero nunca al grado que la agresividad sea pleito. Porque no estamos hablando de agresividad de personas que realmente quieren pelear o quieren violentar, sino son personas que dicen, vamos a salir a las 8 y más te vale que estés pendiente. O personas que dicen temas como, de vacaciones a la playa yo no voy. Así de firmes son este tipo de personalidades. Entonces, recurre a la asertividad, que es, ejerce tus derechos sin pasar por los derechos del otro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablar desde tu persona. No le digas cosas como, tú estás mal. Es la diferencia total en decirle a una persona, te equivocaste, a decirle, creo que no te entendí. Un tank, imagínate que estás en un avión y ves que en tu boleto hay alguien que está sentado en el mismo lugar. El tank es el que te dice, estás sentado en mi lugar. Así son los tanks. Lo que tú tendrías que responder es decirle exactamente con la asertividad, tienes razón, pero yo también tengo este boleto. Entonces, el darles la razón y después tú decir tu derecho es la forma de confrontar con asertividad. Ay, qué complicados somos los seres humanos, pero qué bello es que seamos complicados. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos tener buenas relaciones interpersonales sabiendo estrategias como las que aprendiste aquí o con las que aprendes en el Colegio de Imagen Pública. Por lo tanto, para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Ahí están todos los estudios presenciales y a distancia. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. ¡Gracias!